Hola, ¿tú cuidas tus plantas conforme a los ciclos lunares? Bueno, uno de los tips que yo te tengo es, en la luna nueva, lo ideal es que cortes todas tus malezas, por ejemplo, como el diente de león, que no lo quieras para que no te destruya tus pastos, es jalarlo desde raíz, es un buen momento y es una buena técnica. También para la luna nueva es el cuidado de tu hierbabuena. Esto es para que no se te esparza y que se mantenga en un solo lugar, es jalar las nuevas plantitas que van saliendo de raíz y esto es una luna nueva. Esto te funciona muy bien. Si quieres más información, visita mi página, Caminos Alternativos en Casa. Gracias.